Para exportar nuestro clip, deberemos seleccionar nuestra línea de tiempo y presionar el menú File, Export, Media o presionando Comando M. Esta es la ventana de Export Settings. Aquí podemos elegir el formato que deseamos de salida, ya sea H.264, MPG, archivo QuickTime o cualquier archivo que queramos seleccionar de salida. En Preset, seleccionamos el tipo de códec que necesitamos de salida. En Output Name, podremos seleccionar el tipo de nombre que tendrá nuestra composición y la ubicación que tendrá el mismo. Aquí seleccionamos si queremos que se exporte el video y si queremos que también se exporte audio. Y aquí seleccionaremos el tipo de códec que queremos para el video, al igual que del audio. Una vez seleccionado el formato de salida, presionamos el botón Export. Y nuestro archivo es grabado en donde hemos seleccionado.